Estoy completamente en desacuerdo en la agresión y además en una agresión tan humillante que le hicieron a Marcelo Ebrard. Yo leí que le asumieron a los lances. No lo quiero ni repetir porque le hicieron algo terriblemente humillante y pues no se lo merece Marcelo Ebrard. Lo condeno públicamente. Y van a votar por un cambio en este gobierno. Pero te iba a comentar, yo no vi a las corcholatas felices. Yo las vi apachurradas. Yo vi a la corcholata porque en realidad ella es la que va a ser la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué se habrá salido a hablar de la...? Yo no la vi feliz. Estaba Claudia Sheinbaum desesperada por estar cerquita de López Obrador. Porque Claudia Sheinbaum, a pesar de que... Entiendo que es física. Bueno, me mando otra vez aquí, ¿no? Se supone que es científico. Pero ella quiere que la vean pegadita al presidente López Obrador porque parece que cree que se le va a transmitir la popularidad de López Obrador. Y pues no tiene ni sonrisa. Claudia Sheinbaum se veía muy, muy preocupada en la marcha porque la percibieran como la cercana, como la consentida, como la corcholata. Entonces sufrió y sufrió y sufrió ahí. Pues el sol es lo de menos. El problema para Sheinbaum era intentar desesperadamente pasar ese mensaje de que ella es la favorecida y de que ella va a ser... Que ella es la que garantiza ser el mejor títere de López Obrador. Ahí entre corcholatas pues hay una competencia a ver quién va a ser el mejor títere, quién se va a dejar mangonear más, a quién va, de llegada a la presidencia, va a seguir haciendo lo que diga López Obrador. Esa es la competencia que traen. Y Claudia Sheinbaum yo la vi ayer muy angustiada en la marcha con una sonrisa fingida. ¿Sabe usted cuando es una sonrisa fingida que solo enseñan los dientes pero que no es una sonrisa real, de gusto? No, no, es una sonrisa de sufrimiento porque necesitaba estar cerca de López Obrador. Y luego el secretario de Gobernación pues parecía guardaespaldas y yo lo vi también sufriendo porque la marcha fue un desastre, una como decías tú, una desorganización total. Y luego Marcelo Ebrard pues yo repruebo que hayan agredido a Marcelo Ebrard, lo repruebo completamente. No se lo merece nadie, nadie, una agresión y estoy completamente en desacuerdo en la agresión y además en una agresión tan humillante que le hicieron a Marcelo Ebrard. ¿Querés decir? Yo leí que le asuparon a los lances. No lo quiero ni repetir porque le hicieron algo terriblemente humillante y pues no se lo merece Marcelo Ebrard. No, no es, lo condeno públicamente. Ahora él estaba en otra parte. Pero por ejemplo otros gobernadores. O sea, yo leí que le lastimaron los lentes y que estuvo caminando una buena parte sin lentes y después se salió. Mira, nadie, nadie, tenemos que dejar muy claro que condenamos completamente que a alguien se le escupa. ¿Y a él le escupieron? Le escupieron y... ¿Ah, eso fue lo de los lentes? Lo repruebo completamente. Es humillante, no es de humanos, eso no, eso no, es lo más humillante. Yo repruebo completamente que le hayan escupido. Y hay que reconocer que es de lo más decente que tiene la 4T, la verdad. Independientemente de todo. Por eso, pero además de eso sí es un servidor público. Pues independientemente, no creo que eso esté discusión, sino el hecho de que le hayan escupido, yo lo repruebo completamente. Ningún, es una vergüenza. ¿Quién sería un seguidor de esos otros? Quien lo hizo es una vergüenza y el que queda mal es quien lo. ¿Pero quién lo habrá hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Un seguidor de los otros, algún otro corcholata o qué sería? ¿No le diste algo? No tengo la menor idea, pero evidentemente es una vergüenza. Qué mal, no, pues qué mal. Ahora, así no. Y hubo momentos de peligro para la población, porque te digo que el secretario de Gobernación, quien también se veía sufriendo en la marcha, es que tuvieron un problema muy complicado. Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación tenían que sonreír a pesar del desastre. Por eso se ven tan falsas esas sonrisas, que no son sonrisas, es nada más. Estaban desesperados en ese mar de gente, el secretario de Gobernación desesperado, porque todo se le había salido de las manos, porque estuvo en peligro a la vida de las personas, porque la forma en que se empujaban, hubo desmayados. Rambo, Picmenio Ibarra, Rambo, que tanto presume de que se ha salvado, se ha salvado de ataques extraterrestres, se ha salvado de estar en medio de un huracán, fue el único que se salvó del Titanic, Picmenio Ibarra, y pues se desmayó. Le deseo que esté bien, sé que es diabético, le deseo que esté bien, Picmenio Ibarra, pero pues también se veía, desde antes de desmayarse, Picmenio Ibarra se veía completamente desencajado, porque ya sabían que la marcha, pues no nada más ilegal, con un desvío de fondos, sino que además estaban previendo que el Zócalo no se iba a llenar, como no se llenó el Zócalo. Me imagino que Martí Batres habrá dicho que fueron... ¿Ocho mil? Porque así como nos va a contar. No, Martí Batres ha de haber dicho que a la marcha fueron, yo creo que unos 200 millones de personas, algo así, eso ha de haber dicho, para Martí Batres han de haber venido incluso de Centroamérica, de Argentina, de Sudamérica, de África, se vinieron del mundial para dar la marcha. No, yo sí deseo que Picmenio Ibarra esté bien, lástima, pues creo que su imagen, tanto que presume de ser Rambo, se desvaneció, pero, o sea, se desvaneció la imagen, y se desvaneció de Picmenio Ibarra, pero obviamente nos dicen que está perfectamente bien. Creo que la preocupación de Picmenio Ibarra era que todo fuera, pues que todo fuera, que se notara todo lo apretado, lo concalzador. De hecho, gobernadores de Morena también con esas sonrisas fingidas, haciendo un enorme esfuerzo porque pareciera que estaban contentos y que, pero en realidad estaban, pues, ¿qué sentirán, no? Tener que ser tan serviles, tener que ser tan agachados, tan abyectos y además a sabiendas de que están, repite y repite mentiras, a sabiendas de que están haciendo daño a los ciudadanos. Creo que estamos ante la clase política más nefasta de la historia de México. Esto es de Morena, el presidente AMLO y sus compinches. Pues, a ver, yo varios temas, tres rapidísimo. Uno, aquí desde estos canales de Atípical, de verdad, de verdad, decirle a Epicmenio Ibarra que qué bueno que está bien de salud. Yo lo quiero lo más fuerte que nunca físicamente, que obviamente siempre estaremos a favor de que las personas estén en las mejores condiciones de salud. Solo quiero decirle que lo quiero sano y fuerte y vigoroso porque lo quiero ver cuando López Obrador saque sus chivas de Palacio Nacional. Lo quiero fuerte y con una buena vista y con un buen ánimo para que vea cómo Morena sale de Palacio Nacional y del gobierno. Ay, yo quiero que Epicmenio Ibarra le pague a los mexicanos los 150 millones de pesos que nos debe. Porque a Epicmenio Ibarra el presidente le autorizó un préstamo de 150 millones de pesos de nuestro dinero, del de los ciudadanos. Pues, ¿por qué cree que Epicmenio Ibarra se la lleva ahora más arrastrado que nunca? Más servil que nunca. Ahora, también lo queremos que esté muy bien de salud porque cada semana ayuda mucho a que caiga la 4T cuando va con Ciro Gómez Leiva. Cada vez que Ciro Gómez Leiva tiene en la radio Epicmenio Ibarra, la 4T baja y baja y baja porque Ciro Gómez Leiva lo deja, lo exhibe a Epicmenio en toda su falsedad y su hipocresía. Entonces, Epicmenio le da unos golpes. Fíjate, Kenia, cuando yo me salí de la banca de Morena, lo primero que declaré fue que son unos caníbales y lo son. Epicmenio Ibarra le da unos golpes a la 4T, a Morena, cada semana cuando está con Ciro Gómez Leiva que es quien está ayudando a los ciudadanos a abrir los ojos porque pues ya ni quién le crea. Perdón, Kenia, alguien me dice que no te he dejado hablar. Perdón. Dice, uno lleva tres veces, pero no, no te preocupes, no pasa. Hoy viene Lili, viene enjundiosa. Miren, para que alguien llegue a debatir contra Morena necesites enjundias. Así es que yo aquí, perfecto. Kenia, te paso el micrófono especialmente. No pasa nada, no pasa nada. Oigan, somos amigas, somos compañeritas de pupitre, estamos juntitas aquí. Sí, no solo somos compañeras de lucha, también somos amigas. Exacto, amigas además. A ver, una cosa que a mí me parece, Lili, que es necesario analizar. Fíjense nada más cuál fue el discurso del presidente. ¿Cuál fue el discurso del presidente adentro de ya del Zócalo? Uno, dijo, hemos reducido la incidencia delictiva. ¿Cómo, señor presidente, se le ocurre mentirle hacia el pueblo de México y a toda la gente que obligó usted a ir al Zócalo? No es cierto, no han reducido la incidencia delictiva. También dijo, dijo el presidente, y abro comillas, no se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada. Miente, señor presidente. Le miente a México y le miente a toda la gente a la que obligó a ir al Zócalo. No es cierto lo que dice, porque claro que tienen un pacto con la delincuencia organizada. Es evidente que lo que está haciendo usted desde el gobierno es acordar con los delincuentes, porque le están dando poder. No importa, a usted no le importa que a la gente la tengan sufriendo, que a la gente la tengan sin posibilidad de desarrollarse y de ser feliz. Y bueno, por supuesto que otra amiga más que ya nos dicen que está aquí conectada es mi querida Xochitl Galvez. Adelante. ¿Si nos oyes? Hola, Kenia. ¿Si me escuchan? ¿Si me escuchan?